¿Por qué está tan contento, Francis? Es una que el Capitán Topal le contó una historia graciosa de fantasmas a los rulos. Sobre una guitarra que se tocaba sola la guitarra. Bueno, cuestión que los rulos se terminan confundiendo una sábana con un fantasma y empiezan a correr por todos los monoríos. Y los asustadísimos. Era más gracioso si estaba ahí, señor. ¿Cocinamos? No. Yo también tengo una historia graciosa de fantasmas en la cocina. ¿Quiere que se la cuente? Tenemos que cocinar. Tiene razón. No, no se la voy a contar porque usted se va a asustar. No, no me voy a asustar. Entonces quiere que se la cuente. Tenemos que cocinar, señor. Tiene razón. No se la voy a contar porque se va a asustar. No me voy a asustar. La historia es así. Imagínese, la cocina de un monorrio, como este, con un gran cocinero, un excelente cocinero, muy apuesto. Cuando se pone a cocinar, va a buscar el pan. Y no estaba. Y él lo había dejado ahí. Luego va a buscar el tomate. Sí. Cuando lo va a buscar, tampoco estaba. Y él lo había dejado ahí. Luego va a buscar el queso. Cuando lo va a agarrar, no estaba. Qué casualidad. Y él lo había dejado ahí. ¿Y qué es lo que pasó? Se lo había llevado un fantasma. ¿Y? ¿Se asustó? No. ¿Cocinamos, señor? Francis, lo que pasa es que usted no lo entendió. Por eso no se asustó. Mejor se lo voy a contar. No, no, aquí tiene la receta, mire. No, no, no. Yo se lo cuento. Mire, el cocinero fue a buscar el pan y no estaba. Después fue a buscar el tomate y no estaba. Fue a buscar el queso y no estaba. ¿Y quién se lo había llevado? ¡Un fantasma! ¿Lo entendió? Sí. ¿Y se asustó? No. ¿Cocinamos? No, hasta que usted no se asuste y yo no voy a cocinar. Pero, señor, está por llegar... No, Francis, no me interesa. Yo no voy a cocinar hasta que usted no se asuste. Hagamos una cosa, señor. Cuénteme otra vez la historia. ¿La completa? El final. Había sido un... ¡Fantasma! ¡Ay, qué susto! ¡Ah! Vio que soy muy bueno asustando. ¿Cocinamos, señor? Sí, vamos a cocinar. ¡Fantasma al Arnoldo! ¿Qué necesitan? Y lo vamos a hacer cantando. ¡Ah! ¿Cuánta harina usa en la masa? No sé. ¿Cuánta sal y levadura? No sé. ¿Cuánta salsa de tomate? No sé. ¿Esta fiesta lleva verdura? No sé, no sé, no sé. Pero sí sé, pero sí sé cuántos dedos hay en las manos. Pero sí sé, pero sí sé cuántos dedos hay en los pies. ¡Son diez! Soy Arnoldo el Gran Cocinero, un artista de la cocina. Es Arnoldo el Gran Cocinero, un artista de la cocina. Soy Arnoldo el Gran Cocinero, cocinar a mí me fascina. Es Arnoldo el Gran Cocinero, cocinar a mí me fascina. Sí, le encanta, le encanta. ¡Gracias!